Se han hecho las denuncias ante las instancias competentes en el tema de inocuidad y sanidad alimentaria. Están haciendo también las investigaciones en los laboratorios para ver qué era lo que contenía estos alimentos. Y por supuesto, después de los resultados de estos laboratorios, de estas investigaciones, se va a sancionar a los responsables. ¿Sabe el nombre de la empresa de Catherine, doctor? Tengo desconocimiento del nombre. Se han hecho las denuncias ante las instancias competentes en el tema de inocuidad y sanidad alimentaria. Están haciendo también las investigaciones en los laboratorios para ver qué era lo que contenía estos alimentos. Y por supuesto, después de los resultados de estos laboratorios, de estas investigaciones, se va a sancionar a los responsables. ¿Sabe el nombre de la empresa de Catherine, doctor? Tengo desconocimiento del nombre.